Al fin Al fin está pasando esto Al fin, al fin, al fin Bienven... Paso violita Paso violita No pienso volver a grabar Bienvenido sean al episodio número 85 ¿85? No tengo idea De la fila En las aventuras de Perla Mi nombre es Juanín He vuelto He vuelto, así de simple He vuelto Seguramente ustedes ya sabrán Dado en cuenta porque También subí un video De los regalos de navidad Este año Pero no he hecho la fila Hace mucho tiempo Y tengo muchas preguntas acumuladas Así que... ¡Wow! Es bueno volver Es bueno volver Quiero explicar Antes de empezar el show Quiero explicar un poquito Mi ausencia de estos lares Y ese... Es una historia bastante Larga en tiempo Pero bastante corta en explicar La cosa es que Mi pareja estaba jugando Diablo 3 Aquí en mi computador Y de repente explotó Y se apagó O sea no explotó Pero sí se apagó Sí se apagó Y yo me dije ¡Wow! Algo está pasando aquí Entonces lo abrí Y claro Tenía un montón de polvo Había que hacer mantención Este equipo de todas formas Hace mucho tiempo Pero estaba lleno de polvo Y yo soy alérgico al polvo Entonces no puedo llegar a abrir Y sacudir y cosas Porque si no Quedo hecho pebre Entonces Me dije Bueno la mejor solución Y porque también no tengo Pasta térmica Para cambiar la pasta Etcétera Voy a mandarlo a que Le haga mantención Porque a mi me da flojera De todas formas Así que lo mandé a mantención Y ahí estuvo como Más o menos Una semana Porque encontraron Que tenía muchos problemas Con la temperatura Lo mismo que había visto yo En realidad Que tenía muchos problemas Con la temperatura Y eso se debía A la pasta térmica Y eso Me lo volvieron impecable E incluso Bueno Les pedí que lo pusieran Todo en el case nuevo Que compré En el Cooler Master Que parece que una vez Les mostré Si no Es un Cooler Master Pero hermoso Es precioso el gabinete Y ahí lo tengo Y después de hacerle Digamos Todas las pruebas He estado viendo Muchos otros Subproblemas Que tenía Este equipo Que yo no había sido Capaz de detectar Como por ejemplo Que con el gabinete nuevo Digamos Hay un requisito Un poquito más alto De energía Porque este gabinete Viene con un ventilador extra Entonces Tengo que Digamos Enchufar ese ventilador A la corriente De la Digamos Del equipo Y el equipo Me ha empezado A calentar un montón De nuevo Por alguna razón Y después estoy viendo Que hice mal El cálculo Para comprar La fuente De poder Y tengo Una fuente De 550 Cuando debería Estar usando Una de 650 Así que eso Eso es lo que pasa Y tengo que cambiar Un montón de cosas Tengo que comprar Ventilación nueva Para el CPU Porque Es un ventilador Ese ventilador estándar Que viene con el CPU En realidad No viene con un ventilador Así como Pro Entonces tengo que comprarme Un ventilador nuevo Para el CPU Tengo que buscar Una caja Una fuente De poder Nueva Y yo que me quería Comprar la 750 Que todavía está En mi lista Esa Asus GTX 750 De 2 GB Hermosa Hermosa Preciosa Yep Quiero todas Esas cosas Así que Eso Oh Me encanta Esa canción Junto con eso Pues sucedió Navidad Y mi pareja Me regaló Este polerón Azul Que no tiene Ningún símbolo De hecho Es como muy genial Porque no tiene Ningún símbolo Así que ahora puedo ir Y ponerle Un parche De la alianza Por ejemplo Lo cual sería genial Y junto con eso También me llegó La caja de coleccionista De parte de Blizzard Así que gracias Blizzard Por eso Ya les agradecí por Twitter Tengo grabado Ya el unboxing De la caja de coleccionista De Warlords Así que eso Se lo voy a estar mostrando Muy pronto Espero Voy a tener que editar Todo eso Y también hay un montón De episodios Que todavía tengo que editar Lo bueno es que El equipo me da Como para grabar la fila Y editar los episodios Digamos que me quedan Que son como Cinco o seis De Gorgrond Y de ahí nos vamos a pasar Me parece que nos pasamos A Talador Pero de todas formas Tengo que No Me falta una línea de historia En Gorgrond Creo Así que tampoco Puedo despedirme Tan pronto Pero 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 Hoy se me fue Se me fue la onda Pero si Puede que no Pueda grabar tantos videos Así que Todo lo que van a ver De aquí en adelante Son videos que yo ya grabé Y que tengo que editar Y subir Pero no muchos videos nuevos Por el momento Así que Deme Deme un poquito más de tiempo Mientras empiezo a Hacer que las cosas Fluyan de a poco Nuevamente Junto con eso Se escuchan un río Molesto en el fondo Es el ventilador de mi computador Así que Eso Pues Eso Eso es el show La fila Es el show Donde respondemos Sus preguntas De Blizz Recuerden enviar Sus preguntas Al correo Que está En esa dirección En la fila Arroba Lasaventuras En Perle De fondo Estamos viendo Una pieza de arte De parte de Langoth Punto Deviantart Punto com Que se llama Nerzul Esta le envió Alguien por ahí Quien quiere que tú Hayas sido Felicidades Porque tienes Tu pieza De fanart En el show Así que Si ustedes quieren Mandar su Fanart Favorito Pueden mandarlo También junto con Sus preguntas En la fila Arroba Lasaventuras Aperle Punto com Y de fondo Por supuesto Estamos escuchando Música de Blizzard Porque Ey Porque no Y este show Es de preguntas Así que Vamos a contestar Algunas preguntas La primera De Santiago Escobar Que de hecho La he estado Posponiendo un montón Porque Santiago Ya había preguntado Un montón de cosas Ya que no podemos Pelear Mientras estamos En monturas ¿Qué te parece Un set de armaduras Que se conviertan En monturas? Así como Las armaduras De Saint Seiya Eso sería genial En todo caso Wow Me mandaron un fondo Voy a guardarlo Por aquí Oh si Ese fondo No lo he puesto Y tengo una armadura Muy similar A la que tengo Yo en parle Así que Está muy bien Pues Armaduras Que se conviertan En Que se conviertan En monturas Sería como Muy genial Pero yo creo que Oh viejo Yo creo que Eso sería genial Así como Así como Así como Montura para los herreros Al fin Montura para los Listo Lo dije Montura para los herreros Pero si Suena genial la idea Suena genial Eso es porque Blizzard en realidad Nunca ha hecho Algo así como Muy epic Con Con las Con las armaduras Así que Si porque no Me parece una muy buena idea De hecho Así que A los foros A los foros La siguiente Pregunta Viene que Viene de parte De Juan Luis García ¿Qué opinarías De que los druidas Tuvieran más Hechizos ofensivos Que tengan que ver Con plantas Que con energía solar Lunar y estrellas? Es una buena pregunta Porque de hecho Los druidas No utilizan tantas habilidades Que tengan que ver Con Digamos La naturaleza En sí No utilizan La naturaleza A su favor Etcétera Hay muchas habilidades O potenciales habilidades En el futuro Que Podrían ser agregadas Y que Sería como Genial Por ejemplo La habilidad De que los druidas Saquen lianas Y que esas lianas Salgan algún tipo De efecto O No sé Invocar Invocar vainitas Que hay que No sean las vainitas Pero Pero ese tipo De habilidades Yo creo que Le faltan al druidas Yo opino lo mismo Yo opino que el druidas Tiene muchas cosas Así como Del sol Y la luna Y las estrellas Y cosas así Y no necesariamente Tiene muchas cosas De la naturaleza Ahora bien Todo lo que es sanación Obviamente Está muy ligado Con la naturaleza Con los árboles Y todo Pero yo creo Que le falta Un poquito más De verde Al druida No tanto así Como habilidades Como moonfire A cada rato Yo creo Algo muy similar Ahora bien También depende De la rama Y también La forma En que se está Utilizando el druida Porque por ejemplo Un moonkin Obviamente va a estar Muy relacionado Con las estrellas Así que Ahí hay un montón De sinergia ¿Cómo se pronuncia Sinergia o sinergia? No estoy seguro Pero Pero si Yo creo que Puede haber un par De habilidades Que sean como Del kit De druidas Que pueden ser agregadas Y que todavía Están esperando Ser agregadas De nuevo El ejemplo Invocar Una liana Que atrasa Un enemigo Y le haga pebre Eso Si Es como Es como Es como Buena idea Ángel Buffon Te saluda Lirion De la guild Live and let die De Dracarie Saludos para ellos Más que una pregunta Es una opinión Sobre esta idea Sylvanas Como personaje En Heroes of Storm Habilidades normales Ok Da una lista De habilidades La verdad es que Sylvanas creo que Ya tiene Algunas habilidades Y Si Hay algunas Muy similares Aquí Por ejemplo Habilidades normales Dice flecha negra Que es un disparo Con un efecto De veneno Cada 5 segundos Disparo profano O multidisparo Que es Básicamente Una ráfaga De flechas En un cono frontal Yo creo que Multidisparo No sería buena idea Considerando que Bala ya tiene Multidisparo Así que De la forma Por lo menos Que lo menciona ahí Chiyudo de los Saltonatos Emite un grito En el área Que inflige daños A los enemigos Cercanos Y reduce su velocidad De movimiento No es muy interesante En realidad Es como Gritar Y Debuff A todo mundo Habilidades heroicas Podrían ser 2 Control mental Lanza una instrucción En línea frontal Con cierto alcance Que hace que tomes el control Del primer héroe enemigo Que golpea durante 8 segundos De hecho Silvana Send Heroes of Storm Creo que va a tener Una especie de control mental Pero no estoy muy seguro Cómo va a funcionar eso Por lo menos No lo recuerdo muy bien Y Por la reina Alma en pena Que invoca a una Valkyr Que pelea junto a ti Durante 15 segundos Y sin buenas Mientras la Valkyr Está activa Esta se destruye Sus recetas Al instante Con un 50% de tu salud Podría ser Es una muy buena idea De nuevo No estoy muy seguro Cuáles van a ser Las habilidades definitivas De Silvana Porque de hecho No hablaron mucho De eso En Blizzcon Así que Pero creo que Control mental Es una de ellas Y también Habilidad pasiva De avanecerse Te vuelves invisible A tus enemigos Después de 3 segundos De haber salido de combate Y aumenta la velocidad De movimiento En un 10% Es como Nova De cierta forma No sé Pero Hay algunas habilidades Que se ven bastante bien Flecha Negra Por ejemplo Es una habilidad Que se ve bastante bien Pero Espera también A que llegue Silvana Pero Si se ve algo bien Hay unas habilidades Que yo cambiaría Digamos De tu sugerencia Pero Silvana Ya está casi lista Ya Tienen que solamente Tenunciarla bien Gabriel Erreka Desde Uruguay Tomo mate Si Es buena idea Tomar mate De hecho He hecho de menos Mitecito Te sigo desde Lich King Y es la primera vez Que te mando una pregunta Aún no compré Warlords Y quería saber Hasta cuándo Va a seguir la promoción De personaje 90 Si es que existe O sigue Y si crees que Warlords Estará en descuento Por navidad Es decir Me espera hasta navidad Para ver O pierdo las esperanzas Si tiene el dinero Por la pantalla Ya Pues Ya sucedió navidad Y el único descuento Que hubo Bueno Los descuentos Que hubieron En realidad Son para el WoW base Y monturas Y mascotas Seleccionadas Algunas monturas Y algunas mascotas No están seleccionadas Para descuento Pero bajaron Hasta el 50% Y creo que Eso va a durar Hasta el 5 de enero Así que todavía Está nativo Para poder aprovechar Esa promoción Ahora Warlords No salió al final En promoción No hay descuento Por salida de Warlords Así que Si quieres comprar Warlords En liquidación Por ejemplo O con algún descuento Vas a tener que esperar Hasta el próximo año Que suceda algo Porque ya pasado De eso Es muy muy difícil Ahora bien Sobre la promoción De personaje 90 Eso tú lo obtienes Con cualquier compra De Warlords Softrainer No importa Cuando lo compres Si lo compras De aquí al fin del mundo Ahí al fin del mundo Pues esa va a ser Como una muy mala idea Porque no vas a poder Subir la nivel 100 Porque no te va a alcanzar El tiempo O sea El meteorito Va a estar encima Todo el rato Pero Pero si Tú puedes comprar Warlords De aquí al próximo año Por ejemplo Y el personaje nivel 90 Que viene con Warlords Va a seguir ahí O sea Es una promoción Que viene con el juego Y no necesariamente Está ligada A algún tiempo Eso va a seguir ahí Hasta el final de los días Así que no te preocupes Puedes comprar Warlords Cuando puedas Y va a venir El personaje nivel 90 Ahí para que tú Lo puedas utilizar La siguiente Viene de parte De Facundo Argentina También conocido Como Indri En el WoW Te quería preguntar ¿Qué pasa en el presente De Azeroth? O sea Con todas las muertes Que hubo en el pasado No se cambia la historia De todo Azeroth Con la muerte de Belen Ogrim Y no sé Si Narsul Cargas y Puño Negro Spoilers Después Porque Ogrim Doomhammer Es medio verde En Warlords Y como hace Garrosh Para que el portal Del pasado de Drenor Los lleve el Azeroth Del presente Porque la prim Y ahí termina la pregunta Ok Muchas cosas Que encontrar acá La primera Facu Todo lo que sucede En Drenor Se queda en Drenor Nada de lo que pasa En Drenor Afecta A Azeroth Más allá de Oh A Yorkos Que vienen por el portal Pues yo Eso Pero no es que Como que nosotros Matemos a A Cargas En Drenor Y de repente Deje de existir En Terra Allende Porque esa Es una realidad Alternativa Creo que ya hemos Hablado demasiado De eso Así que No lo voy a contestar Con tanta profundidad Pero Es una línea De tiempo Paralela Alternativa No necesariamente Es la misma línea De tiempo En la que está Azeroth El Azeroth De nosotros Así que Eso No es No es No es lo mismo Es otro Dreno De otra línea De tiempo La segunda ¿Por qué Ogrim Doomhammer Es medio verde En Warlords? Es una discusión Que salió en Reddit Hace mucho tiempo Y al final Como que se aclaró Con el Model Viewer No es que Ogrim Sea medio verde Es definitivamente Plomo Es solamente que Él tiene como una Como una test especial Que es Como del De los Roca Negra En general Así que Digamos Esa es la razón Por la cual Él se ve como Medio verdoso Pero en realidad No es verde Él es Él es como Es como Es como un marroncito Oscurito En Warlords Ya No es que sea verde Verde Es Mucha gente Ha tenido problemas Leyendo el color de piel De De Ogrim En Warlords Así que No eres el único El leerlo así Pero Definitivamente Este es un color Que no es verde Y Finalmente Como hace Garrosh Para que el portal De pasado de Trenor Los lleve a Laceros del presente Pues Me parece Que él Utilizó Un poco De la magia De un artefacto Que se llamaba No me recuerdo Como se llamaba Pero es el artefacto Que nosotros Ayudamos A A Kairos A formar Dentro del Dentro De La isla Intemporal Así que Ese es el artefacto Y es un poco Ese poder Que utiliza Para poder hacer eso La siguiente pregunta Viene de parte De Cristal Luna Eh Juanin Blizzard No tendrá en mente Otro medio de pago Ya que algunas personas Tienen las ganas De jugarlo oficial Me incluyo Pero no podemos En medio Para comprar los juegos Y tiempo de juego No se podría discutir En medio de pago De pivalida Eh Ya que ayudaría Mucho a los que no podemos Y Con eso Se podría combatir Un poco A la piratería Del WoW Um Blizzard yo creo Que ha hablado Muchas veces De esto Y es Básicamente Eh Buscar medios De pago Que Digamos Estén Que permitan A Blizzard Trabajar En América Latina Hay muchos Pocos de ellos Actualmente Um Si Si tú Si tú empiezas A pensar Digamos En las formas Que hay Para poder Eh Vamos Al 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 Ejemplo Más claro Digamos Al ejemplo Más directo League of Legends League of Legends Tiene un montón De medios De pago Pero No son Necesariamente Como cercanos A El comercio De De RP Se mueve Mucho Por páginas De Facebook Por ejemplo O cosas Que no son Como muy Seguras Entonces Algo Muy similar Sucede Con Blizzard Sucede Que Blizzard No se puede Meter Digamos En todos Los países Que quiere Ya sea Por regulaciones De los diferentes Países O simplemente Porque no es rentable Hay que recordar Que Blizzard Es una empresa O sea Los tipos Quieren ganar Dinero Eso Es Es un Justo derecho Digamos Es una empresa Que busca Digamos Obtener dinero A través De venta De diferentes Artículos Entonces Es difícil Es difícil Cuando Blizzard Trata de meterse A un país Y no puede El ejemplo Más claro Es Venezuela Digamos Venezuela Tiene Muchos jugadores Que quisieran Jugar WoW De forma Oficial Y que Blizzard Tuvieron medios Para poder pagar En Venezuela Pero Dada diferentes Circunstancias Políticas Económicas Que hay en Venezuela No pueden meterse Por lo menos Si se meten Sería Muy Para atrás Sería muy Para atrás Entonces No es muy Conveniente Que digamos Entonces En eso Va Va También En algunas Alianzas Que han Hecho Con algunas Compañías Que definitivamente Han estado Empezando a fallar Un poco El ejemplo Más claro Es Dinero Mail Que no Necesariamente Es como Lo mejor El mejor Método De pago Que hay Ciertamente Bastante Eficiente A la hora De Cargar Digamos Dinero De saldo Battlenet Por ejemplo Pero De todas Formas Toma un par De días Para que Para que Pueda Realizarse Ese pago Así que Si Los medios De pago Que existen Actualmente No son Los mejores Pero también Son los que Blizzard Puede trabajar Con Actualmente O sea No existen Muchas Muchas Alternativas De todas Formas Ahora bien Hay muchos Comercios Pequeños Que pueden Estar Ligados A Blizzard De alguna Forma Y esa Forma Es dinero Mail Así que Si Tú tienes Por ejemplo Si Si tú Tienes El medio De pago Este De Pin Valida No estoy Muy seguro Que será Eso Voy a buscarlo Ah Pin Valida Es de Colombia Ok Si Pin Valida Tiene Conexión Con Dinero Mail Entonces Tú puedes Definitivamente Comprar Cosas A través De Pin Valida Pero Todo depende De los medios De pago Que hayan En Battlenet Ahora bien Digamos Lo más conveniente Que tú puedes hacer Es cargar Saldo A tu cuenta De Battlenet Porque de hecho El saldo Tú lo puedes Utilizar Para todos Si de repente Te sobra Plata Tú puedes Comprar Sobre De Harrison Por ejemplo Con tu saldo De Battlenet Sobrante De hecho Eso es lo que hago O si no Lo puedes ir Acumulando En el tiempo Y después Digamos Oh Con los puros vueltos Me puedo comprar Un mes de juego Que de hecho Es lo que me pasó Yo he estado comprando Saldo De Battlenet Desde hace Unos Unos Cinco o seis meses Y después De cinco o seis meses Como que El vuelto De cada mes Me alcanzó Para poder comprar Un tiempo De juego Así que Lo que más Te recomiendo Yo es tratar De buscar Alguna forma De cargar Saldo De Battlenet En tu cuenta De Battlenet Ahora bien Pese a que Puedan sonar Como muy Muy Digamos Como muy Confiables Etcétera Los medios De pago A través De Facebook Por ejemplo De diferentes Páginas De Facebook Que ofrecen Digamos Códigos De tiempo De juego Etcétera Pese a que Suenen Muy confiables Etcétera Son ilegales Así que Se pueden ir Abajo Por cualquier Cosa Y también Si Blizzard Te pilla Digamos El código O si ve Alguna cosa Extraña Por ahí Te puede llegar A cancelar La cuenta Así que Tampoco Es muy Recomendable Arriesgarse Digamos O tomen Esas vías Alternativas Así que Eso La siguiente Pregunta Viene De nuevo De parte De Yago Se puede Pasar Personajes De una Cuenta A otra Cuando la Cuenta Original Es Starter Originalmente Jugaba En el Starter Y me gustaría Pasar Mis Personajes A mi Otra Cuenta No No Me Que no Me Parece Que no Se puede No Se puede Raspasar Personajes De una Cuenta A otra Especialmente Si es Starter Porque De esa Forma Entonces ¿Por qué Mejor No Empezar El WoW En La Starter O sea Es como El Paso Natural Digamos El Starter Se Evoluciona A la Cuenta Básica Normal Y De ahí Se Evoluciona World So Trainer Entonces No 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 Creo Y De todas Formas No Es Tanto Porque La Cuenta Starter Te Permite Jugar Hasta Nivel 20 Y Eso Es Todo Entonces Tu Puedes Subir Un Personaje De 1 A 20 En No Mucho Tiempo En Realidad Así Que Tampoco Es Como Tanta Inversión Y Tampoco Te Disponibles Y Luego Encontrar A Tu Nueva Cuenta Donde Tienes Todo Listo Y Ahí Empezar Esos Personajes Con Los Nombres Originales Etc Para Aprovechar Los Nombres Porque Eso Es Lo Que Se Pierden Los Nombres Pero No Creo Que Había Una Forma De Tras Un Personaje De Una Cuenta A Otra Pero Nunca Logre Encontrar El Link De Nuevo Nunca Logre Encontrar Digamos Como Las Instrucciones Nuevamente Así Que Puede Que Ese Servicio No Le Están Dando La Siguiente Pregunta Viene Parte De Drathir Saludos Desde Perú Ey Mi Pregunta Es Si Si Un Amigo Recluta A Otra Persona Y Esa Persona A Su Recluta A Tercera Persona Los Tres Activan Su Cuenta Y Suben De Nivel Juntos El Beneficio De Experiencia Aumentada Se Mantiene Entre Los Tres O Se Cancela El De Primero De 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 Que De Amigo A Invita A Amigo B Y Amigo B Invita A Amigo C Amigo A Obtiene Experiencia Extra Solamente De La Cuenta B Amigo C Recibe Solamente De La Cuenta B Pero Cuenta B Recibe De La A Y La C Entonces Solamente Uno De Los 13 Más Beneficiados Y Los Otros Dos Solamente Ganan La Experiencia Normal En Teoría Porque En Realidad Nunca Lo He Visto Funcionar Así Que Si Alguien Lo Hace Funcionar En Los Comentarios Porfa Porque Ese Es Buen Feedback La Siguiente Pregunta Viene De Víctor Tengo Pensado Grabar Un Tipo De Audiolibro Sobre Los Libros De Hue Y Compartirlos Mediante Youtube ¿Crees Que Habría Problemas Con Blizzard Si Lo Hiciese? No Necesariamente Con Blizzard Pero Si Con Panini O Con Digamos Afectadas O Digamos O Atacadas En ese Sentido De De Tener Los Libros De WoW Que Ellos Venden Digamos Como Audiolibros En Youtube Completamente Gratis Entonces Yo creo Que Si Puede Haber Algún Problema En Eso Así Que No Te Lo Recomiendo Ahora Resúmenes De Estudio Libros Yo creo Que Es Un Formato Muy Arriesgado La Siguiente Pregunta Viene De Parte De Car 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 DRA Car Bar DRA Difícil De Pronunciar ¿Crees Que Nuestro Amigo Ah El Innombrable Ah Ok Hay Argumentos Aquí Voy a Dar El Tiempo De Leer Permiso Hola Juanín Espero Que Disfrutes Tanto Drenor Como Yo ¿Crees Que Nuestro Amigo El Innombrable Regrese En La Próxima Expansión Tengo Buenos Argumentos 1 Si Hiciste La Misión En Donde Sucede Algo Que No Voy A Decir Porque Spoilers Todavía No Lo Veo Gracias Te Habrás Dado Cuente Que El Nigromante Que Hizo Algo Ahí Era Humano Y Que Un Gran Señor Le Había Prometido Gran Poder Si Te Pones A Pensar Aún Existen Enor A Través De Las Tropas De La Alianza La Verdad Es Que El Culto De Los Malditos Está De Todo Menos Vigente El Culto De Los Malditos No Es Algo Como Que Sea Algo Ahora Lo Más Cercano Que Puede Ser Es El Culto De Las Sombras Que Son Digamos Los Diferentes Brujos Así Que Yo Creo Que Cualquier Cosa Que Haya Pasado En Esa Situación Que Tú Mencionas Que No Voy A Decir Porque Puede Que Hay Alguien Que No Lo Haya Jugado Todavía Pues Puede Que Eso Sea Alguna Gente De La Legión O Algún Brujo Relacionado Con La Legión Pero No Necesariamente Del Culto De Los Malditos En Segundo Lugar Cuando Tienes Una Taberna Te Tercer Antecedente Que Quisiera Mencionar Es Que La Horda No Hay Tropa Forsaken Al Menos No En Grandes Cantidades Esto Último Me Hace Pensar Que Quizás Sylvanas No Envía Sus Ejercitos Porque Está Preparando Algo Definitivamente No Creo Que La Razón Sea Evitar Enviar Muertos Vivientes Por Medio De Los Nativos Ya Que Se Trata De Que Probablemente Recluto Del Culto De Los Malditos Se Está Planeando Algo Que La Convierta A Próxima Jefe De Expansión Lo cual Si Te Pones A Pensar La Zona Del Juego La Primera Venida Fue Aceroth La Segunda Burning Crusade Fue Draenor Outland Y La Tercera Lich King Fue Northrend Ahora Bien Si Excluimos Pandaria Que Aceroth Volors Tiene Draenor Y Probablemente La Próxima Expansión Recree Northrend Creo Que La Próxima Expansión Volvar Y Los Caballeros De La Muerte Nos Ayudarán A Detener Aquel Zuzad O Silvanas Uno De Ellos Posee Los Fragmentos De Frostmourne Y Quizás El Apoyo De Kil Jaden Tú Que Opinas Muchas Razones Y Quiero Deshacerme Algunas Si Seguimos En Punto Número Dos También Hay Una Misión Que Hace Referencia A Aleria Que Es También Un Punto Que Mucha Gente Ha Comentado O sea Hey Es Draenor Como No Vamos A ver A Aleria Y A Turalyon Es Extraño Y La Verdad Es Que Aleria Y Turalyon No Existen En Este Draenor Porque Ellos Entran A Telenor Mucho Después Años Después De Eso Es Algo Que Digamos Que Se Descarta Totalmente Pero Sin Embargo Hay Misiones Hay Una Misión De Hecho En La Cual Se Nos Envía Una Mamorra Para Ir Buscar Un Artefacto Y Digamos Hay Una Referencia A Aleria Y Eso Significa Que Aleria También Está Vigente Como Personaje Dentro Del Juego Entonces Eso Significa No Necesariamente Significa Que Sea Una Historia Que Se Avanzar Sino Que Nos Están Haciendo Recordar Que Existen Como Todas Estas Alternativas No Estoy Diciendo Que La De Darion Mograine No Sea Como Una Alternativa Vigente Pero No Es La Única Entonces Es Muy Muy Seguro Decir Así Como La Próxima Expansión Va Ser Sobre El Regreso De Volva Difícil Difícil Sobre Sylvanas No Enviando Los Forsaken Pues Esa Esa Puede ser Una Razón De Peso En realidad Y Tiene Que Ver Un Poco Con Con La Guerra Que También Sylvanas Está Librando Con Gilneas Porque Recuerden Que Gilneas También Está En Medio De Su Liberación O sea Varian Dijo Nuestro Próximo Objetivo Después De Ogrimar Aquí Nosotros Vamos A ir A Descansar Vamos A Hacer Tutito Y Después Vamos A Ir A Reclamar Gilneas Entonces Sylvanas Obviamente Tiene Que Protegerse De Eso O sea No 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 O sea No Gilneas Envía Gilneas Envía Entonces Puede que Esa sea Una Razón De Peso Puede que Silvanas Simplemente No Haya Enviado Porque No Quiso Porque Silvanas Es Así Silvanas Es Un Gato Silvanas ¿Quieres Enviar Tropas Porque Trenor O sea Hay Un montón De Orcos Ahí Que Son Malos Y Cosas Y Están Garros Allá De Toda Forma Así No Que Se Queden Que Se Queden Que Se Queden Yo No Que Se Queden Esa es Guerra De Thrall Déjensela A él Es Así Silvanas Silvanas Es Así Ahora Bien Hay Muchos Misterios Que Tú Mencionas Por Aca Por Ejemplo Quien Tiene Los Trozos De Frostmourne Quien No Sabemos Donde Está El Cuerpo De Arthas No Sabemos Donde Está Entonces Hay Muchos Misterios Que Se Tienen Que Resolver Ahí Y Yo Creo Que Esos Misterios De Por Si Ya Son Como Para Dar Una Expansión Sin Embargo Hay Muchos Elementos Que Están Saliendo En Drenor Que Pueden Dar Alusión A La Próxima Expansión Una De Las Cosas Más Directas Es Hey Tenemos Un Montón De Cosas De La Legión Ahí En La Alianza Hay Una Misión De Digamos De Lidiar Con Un Cierto Drenai Que Se Pas A Las Digamos Como A Las Filas De Sargeras Que Sokretar Ya También Hay Un Montón De Cosas Relacionadas Con Los Sargeray Que Es Toda Una Facción De Drenai Que Se Cambiaron Para Seguir A Sargeras Y Que De Hecho Capturaron A Oking Dawn Ustedes Van A Oking Dawn Ustedes Van A Ver Todo Lo Que Sucede Ahí Y También Hay Un Montón De Cosas Que Están Sucediendo En En El Escenario Por Detrás Por Parte De Guldan Teron Gor Y Chogal Que De 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 Un NPC Al Todo Esto Quizás A Quien Esté Sirviendo Chogal No Tenemos Absolutamente Idea De Quien Estás Sirviendo Chogal Entonces Ahí También Hay Un Tema Junto Con Rathion También Hace Una Aperición En Warlords Digamos El Está En Los Pináculos De Arrak Por Ahí Y Tiene Un Poquito De Historia También Entonces Hay Demasiados Cabos Que Necesitan Ser Unidos Atados Arreglados Podríamos Decir No Se Puede Afirmar Con Certeza Si La Próxima Expansión Puede Tener Algo Que Ver Con El Regreso De Volvar Y Los Caballeros De Muerte Etc Porque Hay Historias Que Pueden Ser Más Interesantes De Contar En El Futuro No Estoy Diciendo Que No Sea Interesante Sino Que Sea Más Interesante Que Eso Todavía Y De Todas Formas Las Pistas Todavía No No Tira Mucho A Lo Que Puede Ser La Próxima Expansión Pero Si Se Ve Como Que Puede Tener Un Aire Esto Pinta Como Va La Legión Así Que Eso Es Como Mi Apuesta No Es Tanto Como Ver A Bolvar De Nuevo Pese Que Ustedes Adorarían Ver Bolvar Solamente Para Reyes En Mi Cara Pero Pensándolo Seriamente No Lo Creo Que Bolvar Como Reyes Anime Y Los Caballeros De La Muerte Sean Una Una Sean Como Un Elemento Para Una Próxima Expansión Y Más Cuál Sería El Enemigo Ahí Ese Es Es El Tema Cuál Sería El Enemigo En Ese Tipo De Expansión Entonces Es Por Eso Que Es Difícil Decirlo Perdón CCC Flip Acaba De Volver Teniendo En Cuenta Los Últimos Sucesos En Wolords Of Drenor Crees Que Grom Va Ok Esto Es Extraño Wolvard Volver Revivirá Illidan Tendrá Un Hijo Llamado Arthas Junior Se irán A Drenor De Vacaciones Donde Invocarán Dioses Antiguos Así Y ahí Luego Organizar Una Fiesta Sorpresa Gammon No voy a contestar A esta pregunta No entiendo Absolutamente Nada Sorry Necesitas 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 Escribir Mejores Preguntas La Siguiente Viene Parte De José En Warlords Of Drenor ¿Cuál Sería El Addon Que Usas Para Poder Ver Los Tesoros Y Rares En El Mapa Es Un Conjunto De Dos Addons Que Se llaman Handynotes Y Drenor Treasures Si Vas A La Zona De Ayuda De Las Ante De Sable .com Tu Vas A Encontrar La Sección De Addons Y En Esa Sección De Addons Vas A Encontrar Handynotes Y De 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 Te Linkeo Directamente De Los Addons Que Necesitas Utilizar Ahora Bien No es Específico Digamos Si No es Como Muy Bueno El Addon Al Dar Coordinadas Eso Si Hay Que Reconocer Lo Addon No Da Muy Bien Las Coordinadas Que Digamos Entonces Lo Mejor Que Tú Puedes Hacer Por Ejemplo Es Ir Haciendo Los Logros De Maestro Cultural De Cada Una De Las Zonas Y Al Hacerlo Va A Haber Un Vendedor De 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 Me Parece Que Es El Vendedor De Arqueología En Astran Cuando Tu Completas Una Zona Con Todas Las Misiones Ese Vendedor Te Va A Vender Un Mapa Y Cuando Tu Usas Ese Mapa Se Van A Desbloquear Todos Los Secretos En El Mapa Del Juego Así Que Esa Es Una Muy Buena Opción Y De 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 Ahora Bien Se Está Subiendo De Nivel El Adon Es Definitivamente De Mucha Ayuda Porque Con Eso De 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 Allá De De Valle Sombra Luna Y Un Par De 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 Misiones En Gorgrond Y Más Allá De Eso No Hice Misiones Y Todos Los De Más Los Segué Matando Rares Encorrando Tesoros Y Haciendo Más Morras Es Así Como Subí Nivel 100 La Siguiente Pregunta Viene De Parte De Ok José Mandó Como Siete Vezes La Pregunta Eso Está Mal Una Y Pregunta ¿Existe Algún Modo De Jugar En Español Pero Que Los Addons Como DBM Avician En Inglés Eso Es Difícil Porque Los Addons Agarran El Local Agustin Tiene Una Pregunta Por Aquí Ayer Buscando Un Poco De Lore Acerca De War War Craft Encontré Un Nombre Un Poco Raro Su Nombre Es Medan Quien Decía Ser El Hijo De Mediv Me Podrías Explicar Algo Más Sobre El Mediv Y Garona Que Seguramente Tu Ya Conoces Si Has visto Un Poquito De Lore O Si Has Un Poquito De Warlords Mediv Garona Termina Mamándose Locamente Y Tiene Un Hijo Llamado Medan Que Es Como Azuka Porque Es Parte Humano Parte Orco Parte Drenai Y El Tiene Por Alguna Razón Una Serie De Poderes Que Están Relacionados Con Mediv Y El Es El Siguiente Guardián De Telifal Medan Tiene Un Par De Con Con Chogal Que Definitivamente Lo Hubieran Hecho Como Pero Nunca Sucedió Y Después De Una Serie De Sucesos En La Cual El Resuelve Su Pelea Con Chogal Etc El Desaparece De La Historia Por Alguna Razón En Realidad No He Investigado Mucho De Medan Eso Es Todo Lo Que Se Pero Lo Que Si Puedo Decir Es Que Han Habido Muchas Oportunidades Para Que Medan Sea Parte De Wo Así Como Parte Es Un Personaje Que Me Atraiga Tanto O sea Es Como Medan Tiene Demasiados Poderes No Me Gusta Eso Dennis Pregunta Hay Alguna Forma De Pasar El Wo Es Que Yo Soy Nuevo Y No Lo Tengo Traté De Descargarlo Todo Pero Es Muy Pesado Quería Saber Si Hay Alguna Forma De Pasarlo Pero Porque Yo Cuento Con La Línea 4G Pero Es Con Megas Limitados Y Se Me Gastarán Todos Si Lo Y Empezar A Jugar Desde Ahí Y El Juego Se Va A Descargando A Traves De Lo Que Tú Vayas Necesitando Ahora Bien Si Tienes Una Línea 4G Con Megas Limitados WoW No Es El Juego Para Ti Porque WoW Te Va A gastar Toda Tu Línea Te Va A gastar Todo El Saldo De Tu Línea Así Que Lo Siento Pero WoW No Tienen La Mejor Experiencia De Juego José Leroy Montellano En Warcraft 3 Thrall Kier Y Jaina Van Al Monte Stone Town A Hablar Con El Oráculo Si En Monte Stone Town O El Oráculo Está Pero No Está Representado Dentro Del Juego Yo Sé Básicamente Porque WoW Como Le He Dicho Muchas Veces Es Una Representación Del Acer O Real O Sea Uno No Viaja En El Acer Real De Verdad Desde Tendrasil Hasta Cabenas Del Tiempo En 15 Minutos Osea Eso No Eso Es Imposible Eso Es Un Viaje Que Toma Meses Así Que Las Distancias Han Sido Recortadas Obviamente Para Poder Permitir El Gameplay Pero Pero Que yo Recuerde En Sierra Polon No Hay No Está El Oráculo Según Recuerdo No O Puede Que Este Pero Simplemente No Lo Pusieron No Estoy Seguro Pero Si Tú Tratas De Buscarlo Y No Lo Encuentras Es Simplemente Porque Fue Una Opción Así Como No Lo Pongamos No Más Eso Fede Pregunta Hola Juinin Sobre la Beta De Heroes Of Storm ¿Crees Que Será Más Fácil De Obtener Que El Alpha Si Definitivamente Si La Siguiente Pregunta Viene Hola Juinin ¿Crees Que En algún Momento Gileas Podría Ser Una Ciudad Habitable En Algún Futuro Es decir Que Mediante Alguna Misión Podemos Hacer Una Campaña Para Publicar La De Los No Muertos No Estoy Seguro Si Una Ciudad Jugable O Habitable Pero Si Yo Creo Que En el Futuro Vamos A ver Un Poco De Historia Porque Varian Definitivamente Quiere Recapturar Bileas Ok Tornado VL Estaba tratando de encontrar una pregunta porque me hizo un comentario sobre Ashbringer En la punta de corzos helada hay una elfa de la noche llamada Ralo Shan que es una especie de espíritu de hace mil años Que nos dice que se avecina un gran cataclismo y ocurrió y que también desde el sueño de Esmeralda salen pesadillas Ese NPC siempre estuvo allí estaba desde los principios del WoW y nos predijo Cataclysm Si es así quiere decir que pronto las pesadillas tomarán Azeroth y iremos al sueño de Esmeralda de tener esto La pesadilla de Esmeralda ya sucedió en el libro Stormrage y el libro Stormrage de hecho me parece que está como en esos tiempos de De Cataclysm así que si eso ya sucedió sorry pero no lo vas a ver en el juego Si esa es la pregunta no lo vamos a ver en el juego pero definitivamente la pesadilla de Esmeralda es algo que sucedió y fue como muy muy acuático Fue como muy muy extraño Y la razón por la cual nosotros no lo vemos en el juego es porque estuvimos dormidos todos Y después cuando despertamos despertamos a la vida normal Eso fue todo La siguiente pregunta viene de parte de Felipe Mellado Perdón Oh la práctica me tiene mal Cuando estaba haciendo las misiones de Warlords cuando he trazado el portal y todo eso me di cuenta que finalmente termino rompiendo el portal Entonces se supone que nos quedamos atrapados en Drenor Así es ¿Qué piensas que puede venir para más adelante por la historia? Todo lo que ya acabo de decir hace un rato Eso en realidad Sin embargo hay una sola cosa más que me queda acá Porque Durotan Es un personaje muy bueno para la Horda Y Yerel es un personaje muy bueno para la Alianza Y no creo que se queden en Drenor de ninguna forma Y por otro lado Grommash Que fue influenciado por su hijo Garrosh Entre comillas hijo porque el Grommash de esta línea temporal nunca tuvo hijos También digamos tiene como un aspecto de tipo Puede ser un tipo honorable en cierto sentido Si ustedes han leído las historias El tipo es bastante honorable pese a lo cabeza bruta que es Entonces tanto Grommash como Durotan como Yerel Son personajes que me encantaría ver en el futuro Y yo creo que no vamos a saber lo que va a pasar con ellos hasta después del Digamos del parche donde tendremos que derrotar a Grommash Lo cual me hace pensar Puede que por ahí también sea un punto de cambio en la historia de la Digamos de la Alianza y la Horda En el cual Durotan por ejemplo Se una a la Horda Y Yerel se una a la Alianza Y ellos sean como grandes jefes y grandes personajes dentro de Cada una de las facciones Sería genial mi sueño por ejemplo es que Durotan sea el legítimo jefe de la Horda En vez de Vol'jin Porque Vol'jin no me malentiendan Vol'jin es genial pero Durotan viejo O sea Durotan como líder de la Horda Obvio Entonces eso sería genial de ver Eso sería muy genial de ver Eso yo creo que me encantaría ver como la historia más adelante Pero no vamos a poder verlo o digamos predecirlo hasta más adelante Así que eso Salud Juanín es mi segundo correo Este viene de parte de Oh sorry No había leído el nombre Emronen Rojas de Arica Ey Es mi segundo correo para que respondas a una pregunta que hice hace un tiempo Y no me la respondió Que malo La duda es En una sesión de la fila en vivo de un domingo 5 de octubre Donde ponemos una canción de WoW de los Ploders en la isla del trono ¿Cómo se llama esa canción? Por favor Esa canción Déjame buscarla por acá La voy a poner de fondo A ver si la puedo poner de fondo Esa canción entre paréntesis Genial Si ustedes vieron la cantidad de canciones de WoW que tengo acá es impresionante Sun Rivers Déjame ver si es esta Voy a adelantar un poco Esta debe ser Esta se llama Sun Rivers Y es parte de la banda sonora de mi suspendaria Así que eso Sun Rivers Así se llama la canción Y lo último más intrigante ¿Qué es el Ojo de Ashara? Sería una nueva expansión de WoW patentada Ya por Blizzard Déjame explicar esto de mejor forma Vengo en un segundo Mira El Ojo de Ashara Es un artefacto Me parece Déjame ver si lo tengo por acá Porque puede que por acá lo haya dejado Ah No, definitivamente no No, no lo tengo yo No, no lo tengo yo No, no lo tengo yo Pensé que era el mismo artefacto Pero no No lo es Por alguna razón Me imaginé Que el Ojo de Ashara Era exactamente lo mismo Que la Perla de Pandaria Pero me parece que no lo son Así que No, sorry Pero ¿Qué es el Ojo de Ashara Sería una nueva expansión de WoW patentada Ya por Blizzard? Blizzard patenta un montón de cosas Y no necesariamente puede que sea una expansión Así que No, quién sabe Un libro incluso podría ser Ah Ok La siguiente pregunta viene de parte de Aurora Soler ¿Por qué no me dejas nunca tu nombre real, Aurora? Déjame tu nombre O sea No tu nombre real Pero tu nombre en el juego Siempre me olvido Swanheart Aparece Ok Hola Juanín La pregunta tiene que ver con un post Que hice en el foro de Latinoamérica En el futuro se podrán conseguir seguidores No escogidos mediante la tienda de Blizzard Como por ejemplo La esquiva Magistrix Serena Ok Ok Esta es una pregunta más o menos Vieja Que tiene que ver un poco sobre Eh Y las vainitas son amigas Solo quieren jugar con sus espinas y colmillas No, las vainitas no son amigas No lo son Ah Eso tiene que ver con Eh Una elección De edificio De la fortaleza Y me parece que Iba a haber una forma No sé por qué tengo el recuerdo De haber visto una nota En la cual Blizzard decía Que iban a permitir Cambiar el edificio Que uno construía en alguna zona Después de pagar Como una muy alta cantidad de oro Lo Cual Me llega Me lleva a preguntar No estoy muy seguro Si Ah claro De hecho Se puede Ok Ok Vamos a buscar Magistrix Magistrix Serena En Wowhead Que me parece que es una seguidora Así que Vamos a ver No No tiene Ese es de Talador Esta chica Y De todas formas Me parece que hay Un problema con Con la serie de misiones Bueno en fin Para responder la pregunta Así como directamente Seguidores no escogidos Mediante la tienda de Blizzard Difícil Y eso es porque Van a agregar Un Un seguidor legendario Para la siguiente parte De las misiones De la De legendaria De De Khadgar Así que Puede que no Ahora bien Magistrix Selena Si Se puede Obtener Es a través De una serie De misiones Me parece Y Digamos Si no se puede Obtener Por decisiones Porque ya Obtuviste un seguidor A través de la serie De misiones Que ya completaste Entonces Es uno O lo otro Ahora bien Sería buena idea Que se puedan comprar En el juego Por oro Por ejemplo Así como contratarlos Pero Es una pregunta Muy específica Muy difícil Para mí De contestar Porque en realidad No he jugado Esa parte todavía Esto es talador Así que Todavía no lo he jugado Sorry Swannhardt Pero no puedo contestar A esta pregunta Ahorita mismo Pero Ojalá que se pueda Ojalá que se pueda La siguiente pregunta Vamos a Contestarla Bien Es parte De Carlitos ¿Cuántos Llegamos de esto? En el paréntesis 50 minutos Ok Vamos a seguir A la hora Tengo una pregunta Con respecto Al druida Porque tengo Un druida Y hasta la fecha La he armado De PB Equilibrio Pero me gustaría Empezar a hacer Healer Mi pregunta es Debido a Que el set Inteligente Que existe En Warlords En Renor ¿Me sirve El set Que tengo De equilibrio Para poder Helear En restauración? Ya que He visto Que en algunos Sets De restauración Llevan espíritu Y el set De equilibrio Lleva más crítico Y nada de espíritu A lo cual Me gustaría Saber si Me sirve Ese set O tengo Que buscar Set Que tenga Espíritu A lo que Se refiere Con set Inteligente Es como El conjunto De druida De PB Ya que Es básicamente Cabeza Pecho Hombreras Cabeza Hombreras Pecho Guantes Y piernas Ese es el conjunto Y tienen que ir Los cinco ligados Así como Por ejemplo El conjunto De Khadgar Para druida 2.0 Ah Y que tenga Como La lista De los ítems Que tú vas Juntando Y también El set La bonificación De set De dos Piezas Uy Que Pero tonto Después La pregunta Después El set Tiene que tener La bonificación De conjunto De dos piezas Y cuatro piezas Ese es el set Inteligente Todos los ítems Que no sean De conjunto Y eso significa Que no compartan Un nombre O que no compartan Como un grupo Y que sean Como ítems Épicos Pero separados Uno de otro Esos no cambian Ya Esos solamente Los equipos Que tengan Un nombre De conjunto Y que tengan Bonificación Entonces Si tú quieres Empezar a ser Healer Y no tienes Piezas de conjunto Lo mejor Que puedes hacer Es buscar Piezas de Healer En realidad Con espíritu Porque si no Vas a gastar Tu tiempo La siguiente pregunta Viene de parte De Argentina Primero Recomendarte Que si quieres Visitar el país Pases por las Sierras de Córdoba Y famosa Por su bebida Tradicional El Fernet Vamos a buscar Que es el Fernet Por mientras Ya veo que tiene Tantos conocimientos Del lore Si podrías Cantarme sobre Sylvanas El cual es un personaje Que me interesa Mucho Pero nunca conocí Completamente Y si Te haría Desde ya Gracias Sylvanas Oh Fernet Es un tipo De Aquí No tengo idea De que es esto Es una Bebida alcohólica Amarga De tipo Amaro No me gusta La bebida Amarga Pero en fin Sylvanas Era una elfa Era como La general De los arqueros De De Luna Argenta Esto lo puedes Lo puedes jugar Más en Warcraft 3 Entre paréntesis Am Pero Luna Argenta Fue atacada Por Arthas Cuando él estaba Tratando de resucitar Los restos De aquel Tuzad Entonces Esta tipa Vino Le hizo la guerra Le hizo la vida Imposible a Arthas Hasta que Arthas Logra derrotarla Y cuando Ah Ahora está pasando La señora De las naranjas Y todo eso Esa señora Me tiene pero Enfermo La cosa es Que Sylvanas Señora No se puede Ah ya Más rapidito Que pase Que pase Que pasa Y lo peor Lo peor Es que Es una niña chica Y no se le entiende Absolutamente nada Se le entiende Como Charlie Brown Es horrible En fin Pues Sylvanas Le hizo la vida Imposible a Arthas Por mucho tiempo Porque Arthas Quería pasar A Luna Argenta Pero Sylvanas No lo dejaba Pero Arthas Finalmente Logra hacerlo Y captura A Sylvanas Y para castigarla Él decide No matarla Sino que Robarle el alma Y convertirla El alma En una Banshee Y el cuerpo Lo dejó por ahí Tirado Y esta Banshee Sirvió a Arthas Por un buen tiempo Hasta que Digamos Arthas Tiene que viajar A Raja Norte Y en el transcurso Empieza a perder Un poquito Del poder Que le otorga El rey Xanime A través de Agonía Descarcha Es ahí Donde el alma Y el cuerpo De Sylvanas Logran reunirse Y Sylvanas Empieza a crecer Como este odio Hacia Arthas Y digamos Ella se convierte En algo muy diferente A lo que ella era Digamos Ella era una elfa Muy respetada Y luego se convirtió En una En una Abominación Según ella Ella cuenta En una En una no muerta Entonces ella Empieza a juntar A todos aquellos Que también Fueron afectados En ese sentido Y ella también Empieza a controlar Un poco A los no muertos Que están en el área Como ella también Siendo Banshee Ella tiene algunos Poderes sobre los muertos Entonces Ella empieza a juntar Como a todos los No muertos del sector Y empieza a juntar Una facción Que Ay el señor de gas También Es como una convención De personas que Les encanta interrumpir El show Por alguna razón Es una convención Pasen Pasen nomás Ok Haciendo el cuento Corto Sylvanas Tiene un odio Creciente Hacia Arthas De hecho Le dice Que ella Sería con gusto A la persona Que lo va a matar Y eso Escala Todo el tiempo Hacia Breath of the Lich King Donde ella Finalmente Ve su venganza Semicumplida Porque no es ella La que lo mata Pero en fin La cosa es que Sylvanas Después del tiempo Logra fundar Esta nación Con todos los No muertos Que fueron liberados Como del control Del rey ex anime Y ellos juntos Fundaron una nación En las tierras De Lordaeron En las tierras De Tirisfal Y desde ahí Ellos tienen Como esta nación Que está en guerra En contra de todas Las cosas que están vivas Y se dan cuenta Que necesitan Tener un poquito De protección Un poquito De alianzas En el mundo Y como la alianza Definitivamente No los iba a aceptar Ellos decidieron Digamos Tomar el camino De la horda Y a través De algunos De algunos entes Por ahí Especialmente Los trolls Y los tauren Los tauren Sobre todo Los no muertos Logran ser parte De la horda Y con esto Sylvanas Digamos Tiene un poquito De poder También En Calimdor Y también En los reinos Del este Se ve Un poquito Más Como más Asegurada Para poder Digamos Enfrentar La alianza De ahí en adelante El personaje De Sylvanas Va evolucionando Bastante Cuando ella Va descubriendo Algunas cosas Del rey exanime Que le pueden servir Como por ejemplo Las valkyr Cuando las valkyr Dejaron de estar Ligadas al rey exanime Cuando él muere Sylvanas Toma el poder De las valkyr Y las utiliza A su favor Para poder evitar Su muerte Porque ella Silvanas Ha muerto Ya un buen par De veces Pero Las valkyr Pasan resucitándolo Así de hecho Le queda un par Todavía de valkyr Así que Eso es como El cuento corto En realidad Pero hay muchas cosas Que se pueden decir Sobre Sylvanas Junto con su personalidad Así que eso Vamos a contestar Un par de preguntas Más Jaime Andrés He empezado a seguir Tu canal hace muy poco Pero yo he visto Casi todos tus videos Muy bueno Me entretenen mucho Muchas gracias Mi pregunta Básicamente es El ex arca Que traiciona a los Trenai ¿Crees que es una ventana Para empezar a introducir La legión en Warlords? De hecho Yo creo que toda la facción De los arjereis Es una forma de poder Introducir la legión En Warcraft En Warcraft De nuevo Porque la legión Es como el gran enemigo Del mundo Así que eso Ahora bien Hay muchas expansiones Que vienen más adelante Y puede que también Haya otras cosas Que enfrentar Puede contestar Una más Si puedes Contestarme Como voz de troll Cuando pase por Chile Te dejo una dotación De mate y galletas peruanas Oh es que hermoso Pero no te puedo contestar Como troll Porque mi voz está Hecha a pedazos Mi nombre es Frikingo Y tengo una duda De Hearthstone Los hombres que compras Los sobres No los hombres Los sobres Que compras por oro Los que compras por dinero real Y los que te caen en arena ¿Son iguales? Tengo esta duda Porque un amigo Me dijo que en la arena Es más probable Que te caigan legendarias Y aunque yo empecé a jugar Antes de él Él tiene el triple De legendarias que yo Y aunque Blizzard Diga que todos son iguales ¿Hay alguna posibilidad De que nos mienta Y ponga más probabilidades De sobres Más probabilidades En los sobres de dinero real Por ejemplo? No Es definitivamente al azar Se ha hecho un montón De investigación Con respecto a la estadística En Hearthstone Y de hecho Hearthstone Tiene un elemento Digamos Que se llama El RNG Que es el Random Number Generator Que es algo que sucede También en WoW Un montón Y en WoW Por ejemplo Tú lo ves aplicado En las cosas Que te caen De los jefes Cuando los matas Tú tienes una posibilidad De poder encontrar Un ítem Lo mismo sucede En Hearthstone Pero en Hearthstone Todavía no se logra Descubrir Cuál es el porcentaje De probabilidad De que te caiga Una legendaria En una cierta cantidad De sobres Se pueden hacer Algunos estimados Por ejemplo Se dice que Te debería caer Una legendaria Cada 100 sobres Que tú compras O cada 100 sobres Que tú abres Perdón No 100 sobres Que tú compras Sino que 100 sobres Que tú abres Sin embargo Esa es una probabilidad Porque puede suceder Digamos Si tú lo tomas La probabilidad De que en un sobre De cada 100 Te salga Una legendaria Eso significa Que es un 1% Lo cual significa Que hay un 99% De cada sobre De que no te contenga Una legendaria Ahora Que pasa Que puede que Entre esos 100 Salgan 5 O 6 O 7 O 15 O 25 O 45 Sobres Con legendarias Y es porque Cada uno de esos sobres Individualmente Logra tener ese 1% Para que te salga Una carta legendaria Dicen también Que cada uno De Cada uno De cada 10 sobres Te debería salir Una épica Pero En mi experiencia Personal Yo he comprado Por ejemplo De hecho En los sobres Que vienen Con la edición De coleccionista De Warlords Me salieron 12 épicas Y abrí 3 sobres Entonces Es simplemente Estadística Y probabilidad O sea Tú tienes Una probabilidad De cierto Número Desconocido De que te salga Una legendaria Ahora ¿De qué va todo eso? Simplemente suerte Es simplemente suerte Y que el número Te acompañe El número oculto Te acompañe ¿Cuál es el número Oculto? Solamente Blizzard sabe Y es algo Que no lo va A publicar Porque eso Rompería Toda la mecánica Del juego Así que eso Los sobres De arena Los sobres De dinero Real Y los sobres De oro Tienen exactamente La misma Probabilidad De votar Tu una legendaria Exactamente La misma Te lo puedo decir Yo Que abrí Dos sobres Gratis Y me salieron 12 picas Eso Y también Te lo puedo decir Porque no he comprado Tantos sobres Con dinero real He comprado Muchos sobres Con oro Eso sí Y Tengo como 8 o 9 legendarias Así que Eso Junto con eso Recuerda que Existen Naxxramas Porque en Naxxramas Te pasan un montón De legendarias También En fin Chicos Lo vamos a dejar Hasta aquí Porque mi voz Me está pidiendo Que le dé disculpas Eso Qué rico estar de vuelta Qué rico poder Volver a hacer videos Lo echaba Lo echaba de menos En realidad Así que Bueno De todas formas Esperen Actualizaciones A lo mejor No como Muy 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 rápido Pero sí Voy a tratar De actualizar Lo más posible El canal Con nuevos videos De WoW Con los videos Que me falta editar De World Wars of Draenor Así que Esperen eso Dentro del futuro Ojalá cercano Eso chicos Que estén Muy bien Un abrazo Enorme 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 Y que hayan pasado Muy feliz navidad Si no alcanzo A hacer algún video Así como la fila Antes de año nuevo Pues voy a Desearles año nuevo Después de año nuevo Porque desear año nuevo Buen año nuevo Antes de año nuevo De mala suerte Según dicen Así que Hecho Y ojalá les haya llegado Algo diferente A que se tiene esa navidad En fin chicos Chao Un saludo A que se tiene esa navidad En fin chicos Los amigos En fin chicos En fin chicos Gracias.